La lista de sitios en los que disfrutar de una buena tarta de queso en Nueva York es inabarcable. Sí es cierto que siempre hay cuatro o cinco que destacan. Los motivos son muy variados. No sé yo si en una cata ciega encabezarían la lista los que están en todos los rankings. En todo caso la idea no es comerse la tarta con los ojos vendados sino disfrutar del momento, la ubicación, la decoración, el servicio, el acompañamiento y como no el sabor de una buena cheesecake. Junior's Cheesecake, Pastichería Rocco, Marta, Pete's Spy Company, Elaine's Special Cheesecake, Two Little Red Hands. Ya os digo que la lista es muy larga. Finalmente nos decidimos por un histórico y un especialista. Desde 1891 encuentras el Café Roma en una esquina emblemática de Little Italy, en Mulberry con Broom. Una vez más un viaje en el tiempo. Uno de esos sitios que uno visita más por el deseo de que siga abierto que por la calidad de lo que sirve. Para los fans de Los Sopranos es parada obligatoria dado que aparece en algunos capítulos. Además de Cheesecake sirven todo tipo de pastas italianas. Cannoli, tiramisú, spogliatella... Cuando fuimos había un par de mesas ocupadas y con tanta oferta es normal que haya muchos comentarios afirmando que las pastas no son frescas. Pedimos el Cheesecake con frutos rojos. En lugar de servir el corte de una tarta la porción es individual. Para beber un cappuccino para Ana servido en vaso de cristal y un americano para mí. Lo sirven en una jarrita abundante y rico. La tarta de queso es empalagosa, dulce, sabrosa... como debe ser. La porción es pequeña pero es más que suficiente. Si estás por la zona y te apetece tocar historia, vale la pena. Nosotros estuvimos bien pero la turistada sale cara. 14,70 más propina por todo. El Heinz Special Cheesecake está en un pequeño local de Lower Manhattan desde 1976. Como comentaba están especializados en la tarta de queso. La decoración recuerda a una heladería con espejos y mesas altas con taburetes. Por lo que vimos la mayoría de gente compra las tartas para llevar. Ni hay mucho espacio ni es un sitio especialmente acogedor. Eso sí, tienen una gran oferta de tartas de queso con más de 20 versiones. Nos pedimos un par de cafés y una tarta de fresa servida en porción individual. Una vez más empalagosa, dulce y sabrosa. El queso es suave y cremoso. La base crujiente y grasienta. Muy rica. Como veis es bastante habitual que todo sea desechable. Fijaos, las tazas de café, las tapas, el envoltorio de la tarta, el plato, el tenedor y las servilletas. Menos mal que el azúcar no estaba en sobrecitos. La cantidad de desperdicio que genera una sola consumición es tremenda. Las tartas individuales están a 3,90. La docena a 43. El próximo lo dedicaremos al café de especialidad.